La gente salió a las calles porque está cansada de estar secuestrada en sus casas. La gente está cansada de salir a la calle y tener miedo de contestar una llamada, porque va a venir alguien a pegarle 10 tiros para robarle un teléfono. ¿De dónde salieron tantas balas? ¿Quién permitió tanto desastre? ¿Quién? Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.